Amigos, bienvenidos al Anecdotario Sí, tenemos una nueva locación Ya se los había dicho en diferentes Vídeos, y por eso van a empezar A notar diferente ambiente, digamos Pero hoy tenemos el Anecdotario de la Lata Y tenemos un tema que estuvo bastante Cool, que ya lo vieron en el título Son los Elliot, que es un premio que se desarrolla Alrededor de los líderes digitales De los creadores específicamente En internet, y fue la semana pasada Y me invitaron, y me lancé Conduje, bailé Canté, me dieron un premio De trayectoria, o sea, me la pasé Bastante bien, hay que aceptarlo Yo siempre he dicho que los premios Que este tipo de premios son Extraños, son incómodos, porque Realmente es una Premiación muy subjetiva Muy al dedazo, y es en Todas, yo siempre le he dicho a YouTube Hace una premiación que ustedes Organicen que sea oficial y que tenga Un criterio mucho más transparente Porque en muchas premiaciones Siempre el que gana es el que Más promoción gratis le hace a la Revista, a la marca Al canal, a quien está entregando Ese premio, el que más promoción gratis le hace Es el que gana, y se me hace pues que no es Nada justo, estamos de acuerdo, en el caso de los Elliot, siempre ha sido como un dogma de fe, como que ¿Por qué ganaron? Pues quién sabe Alguna vez alguien me contestó en Tweet, ah pues es una votación que se hace A través de la opinión de diferentes Creadores como tú, pues no sé La opinión de aquí, pero a mí nunca me han Preguntado, el punto es que se les va reconociendo Algunas personalidades de internet En estos premios, que ya es la quinta edición Algunos de forma súper merecida Otros, tú podrías decir, o sea, ¿por qué Ganó él y no ganó el otro? Si el otro Tiene más trascendencia o etcétera X, el punto, creo que lo importante Es que se reconozca A estos talentos, a estos creadores Que hay mucho contenido de calidad, que hay Muchas cosas que se deben de aplaudir Y este es un gran pretexto para también juntarnos Año con año, ya en la quinta ocasión Que realizan estos premios, ya me habían Invitado varias veces a los premios No había podido ir por una o por otra Cosa, porque se me atravesaba un viaje, etcétera Desde el año pasado me dijeron Me invitaron directamente a ser el conductor No pude hacerlo, o sea Ya se me había roto el tendón No recuerdo cuál fue la razón Ellos me invitaron y me sentí súper honrado Y no pude No sé si se me atravesó un viaje Si se me atravesó un quirófano Me quedé ahí con esa cosquillita Y hasta este año Me vuelven a invitar Y me dicen, bueno, este año van a cambiar las cosas No queremos un conductor como tal O sea, fijo Sino queremos un ensamble de conductores Perdón si les estoy hablando como Stitch Pero los estragos de los cambios de clima Están cayendo Ojalá no significa familia Tú, tú, tú El punto es que me dicen Güey, queremos que vengas Y que conduzcas una parte como Alex Otra parte como Scorpión Y que te lances acá a los premios Y ya después salió ahí en el tema Que me iban a dar un premio a la trayectoria Por los 10 años del Scorpión Dorado en internet Gracias por tu amor Por tu talento Por ser nuestro Dios Y por ser un chido Muchas gracias Se hizo unos días antes Un evento que se llamaba El Content Capital Que hace toda la gente que fue también Y me tocó dar una plática Ahí era como una serie de conferencias Y me tocó dar una de ellas Estuvo padre Estuvo cool Ahí presenté un adelanto del documental Que les he estado platicando Que estamos desarrollando De los 10 años del Scorpión Se los mostré por ahí Y como pretexto de todo esto Aprovechando que son los Helios Me hicieron el favor, la honra De darme un premio a trayectoria Por una década De hacer contenidos en internet Muchas gracias Se sintió bien cool Entonces pues bueno Los pretextos se dan Muchísimos ya para estar presente Y me lancé Nos la pasamos muy bien Porque desde que llegamos La gente estaba súper apasionada Había gente postrada ahí Alrededor de la alfombra roja Gritando A mí me frustra muchas veces Ese tipo de cosas Porque me gritan mucho Con mucho cariño Y mucha alegría Y yo trato de abarcar lo más posible Pero al mismo tiempo Me están apurando Para que por ejemplo Yo era el que abría el evento Entonces tenían que microfonear Y hacer pruebas Lo que sea El punto es que Me estaban acarreando Y al mismo tiempo Alex, Alex Yo trataba de ir a tomar la selfie Y trataba de saludar Y además Yo estaba en Scorpión Recorrí la alfombra Como Scorpión Y estuve ahí como dándole Muy temprano en la mañana Ahí hicimos una prueba de sonido Ahí este Desde ahí ya sentí el escenario Y se veía bien cool Y ya después Pues la euforia de la gente Pasando muchos creadores Yo estaba en Scorpión Y como si Cuando estoy como Scorpión Yo desconozco Entonces hablo de los creadores Y me topo a muchas caras conocidas Y otras no tanto O sea es muy cabrón Como a pesar de que estás En el mismo círculo No terminas de conocer A tanto creador Está cabrón Ya después en perspectiva Ustedes me hacen favor De decirme Estaba junto a ti Fulanito de tal Fulanita de tal Y lo checas Así dos, tres, cuatro Cinco millones Ahí te das cuenta La variedad De opciones Que tienen ustedes En internet Para que le den play O no a un video Entonces pues bueno Creo que primero Me encontré ahí A Fichis y a Pau Fue como de los primeros Que vi ahí Ubicables Que tengo amistad Con ellos Desde hace un ratote Después llegó también Junto conmigo Bert y Juca Me hicieron ahí Algunas entrevistas La alfombra roja Bueno la alfombra amarilla Era amarilla A la hora de conducir Es una adrenalina Bien chida Bueno primero Empecé a joder gente Porque quería grabar Escorpión Suelto Que ya está disponible En el peluche En el estuche Fui a hacer un recorrido Saludando a todos Los youtubers Y creadores Que me encontraba Y troleándolos Un poquito A darles cariño De una forma Masoquista Y este Al estilo Del escorpión dorado Entonces Pude saludarlos A muchos de ellos De forma casual Paso y los empujo Muy cagado Como hay tanta gente Y de repente Se mezcla Se supone que estábamos En una zona Donde nada están Los youtubers Y hay otra zona De fans Pero al final Ya estábamos Todo el mundo mezclado Estaba bien padre Poderlos saludar Más de cerca Abrazarlos Tomarnos una foto Una selfie Como en ese rollo No sabías Quién estaba Alrededor de quién Yo pasaba Y empujaba a gente Este Lisbeth Ya se estaba enojando Y ya me dio Se cagó de risa Permiso Con permiso Ay Me asustaste Me voy a dar un trancazo Estaba muy cagado Me la pasé muy bien Ahí saludando Así como De refilón A todo el mundo El comentario Más recurrente De los premios De ahora Del escorpión Suelto Fue el de Santa Fe Clan Santa Fe Clan ¿A poco lo conociste? Lo conocí Ya lo había visto Habíamos ido a una fiesta Este De un brother Que nos invitó Pero ahí estaba Santa Fe Clan Y ahora Me pidió selfie Casi no me llevo con él Estamos en tendencia Suba la tendencia Muchachos Entonces Ese fue de los comentarios Más hechos Por ustedes No tenía el gusto De conocerlo Lo había visto Allí nada más En el escenario Y en el escenario Esa vez que les digo De esa fiesta Como que no nos saludamos Nadie nos presentó Entonces aquí pasó Y me dijo A huevo que sí Pinche drogadicto De mierda Más antes a nadie Hoy por favor O sea Si no Si ustedes vieron Que no cotorree mucho A un creador No es porque me caiga mal Y no es porque Si yo se llama Mon Sino porque Neta Neta No lo conozco El punto es que ya hice La visita de las 400 casas En el medio Y estaban pues todos ahí Entonces ya Me toca abrir el evento Bueno primero Canta Mon Laferte Y dice bueno Cuando termine Mon Laferte Tú entras Y le vas a dar un premio Un reconocimiento Por su carrera Y entonces pues bueno La energía era bien chida ¿No? Llego y enfrentarme A ese monstruo De cientos de cabezas Estando ahí Y gente que quiero mucho Y gente que se dedica A lo mismo que yo Pues también Te da un nervio Extraño Distinto Porque bueno Ya he hecho conducciones Como grandes Pero todos los públicos Son distintos Hay veces que Le estás hablando A gente que no te conoce Hay gente que es Súper apasionada tuya Que son fans Hay otras personas Que a mejor Te pueden considerar Hasta competencia O no sé Entonces la actitud El tipo de humor La forma en que Te diriges a ellos Tiene que ser Muy sutil Muy especial Para cada tipo de público Entonces toparme con tanta Ya he hecho algunas otras Conducciones con youtubers Casi siempre lo había hecho Con youtubers Como más de Mi generación No estoy hablando de mi edad Sino de mi generación O sea de los que ya tenemos Un rato dándole Y aquí había gente Que nunca había visto Y que nunca me habían visto Supongo ¿No? Y toparme con ellos Era como extraño Yo en los ensayos Había estado ensayando Que bajaba Y me cotorreaba A los de las primeras filas Casi siempre Por ejemplo en el Oscar Siempre ponen en las primeras filas A los creadores Con más números Y más ubicables Rápidamente Todos merecen mi respeto Cuando los doy con el sopeón No Pero cuando Todos merecen mi respeto Y yo volteaba A las primeras filas Y no había Muchos conocidos De mi parte Que puta Y estaban muy lejos Los otros Los que si conocían ¿No? Por allá estaba Stretchy Y estaban los estandoperos Y estaba por allá Pepeiteo Y estaba por allá Tato Y era de difícil acceso A ellos Entonces empecé A cotorrar A los que tenía A la mano Era muy evidente Una bolita Que estaba de estandoperos Porque aparte estaban Junto a mi esposa Bueno abajito de mi esposa Entonces ya los tenía Bien ubicados Y ya empecé a molestar Allí al Capi A Alex A Daniel A Mau Nieto Y les hice ahí Una mención Estoy muy cagado También ¿Y cómo se llama? Tú el que tienes Lentes de broma El del bigote Y así Ah te gusta Tienes hambre Pásale por favor Una botana para el joven Me la pasé muy bien Porque a Mola Fuerte Nunca la había visto Y la cotorré En algún momento Es que no Escucha tu micrófono Este es de mentiritas Este es para el playback Si no quedó claro La cotorré De que falló Su micrófono Al final Cuando Leo Le estaba dando El agradecimiento Como que le habían Prendido al mío Y a ella Se lo habían apagado Y le dije Ah güey Pues es que ese Nada más para el playback Y en lugar de ofenderse Se caga de risa Y es evidente Que Mola Fuerte Siempre canta en vivo Y lo hace bien cabrón Y aguantó vara Eso es lo que me gusta Muchas veces que pasa Con el personaje Que puede funcionar Que funciona con mis amigos Con los que ya saben Cómo soy Y que si no ¿Para qué me invitan? Con los que ya saben Cómo soy Y me aguantan Me aguantan la carrilla Y también Con algunas personalidades Que no tengo mucho Como que nunca La había tratado Como este caso También Cantó Lemon Grass A Lemon Grass Ya los chavitos Alguna vez se habían acercado En una fiesta de Bobo En un aniversario de Bobo Bobo es la agencia Del management De música El que tiene Ari Boroboy Y se habían acercado conmigo Varios de ellos A decirme que eran fans O fans de lo que hago Y son unos chavitos Que me parecen muy talentosos Muy 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 perspicaces Muy vivos ellos Y ya les digo Un reconocimiento Y esto también les hice Una referencia ahí A V7 La parte de atrás Estaba bien cabrón ¿No? Para pasar Yo me imagino No Yo le dije al George Vamos a A molestar gente En el backstage No mames No podías así Tienes que pasar así En medio de Estaba dando una entrevista Y de repente vi que se empezó A pasar gente así De huevos ¿No? Ya después A mí Al principio se me hizo Una falta de respeto Pero ya Tú me dijiste George ¿No? Que estaban ahí esperando Que yo terminara la entrevista O bueno Que terminaban de entrevistarme El medio que estaba ahí Pero ellos ya tenían Que subir al escenario Entonces si no se pasaban Pues nunca se iban a pasar Y no se iban a subir a tiempo Entonces empezaron a atravesar Y este Yo en escorpión Ya les dije Sí pásenlo Ya saben Como saltanero El escorpión Pásenle No hay pedo No estamos haciendo Nada de entrevista Pásenle Chingada madre Yo no vi que era Mario Bautista Me escuchó Mario lo quiero mucho Es buen brother Y como que me escuchó Y regresó A echarle el madre conmigo Ahí a darme unos madrazos De brother De amigos Y ya lo cotarré Entonces Es como su forma de decir Güey Todo chido Perdón No vi que era No sé Piches Mi organización Suéltame pendejo No mames Se metió en Mario Bautista Lo del punto es que Yo te entendí Mario Con eso es suficiente Y de repente llegó mi hermano Mi hermano llegó por su parte Entonces fue mi hermano A presentar un premio De Sportster También pude cotorrer Ahí un ratito Con él Muy rápido Estoy con mi fan Número uno ¿Van a tomarme una foto? No Que se viste como yo De escorpión dorado Sí Es que Pues nos sobró Ahí un sillón Ya lo que yo les diga Y mi hermano está de más Porque ya saben que lo quiero Un chingo No lo vi más tiempo Pero pues me dio gusto Verlo, saludarlo Y ver como Como la gente se le acerca Como todos los demás creadores Se le acercan Con un cariño Siempre muy especial Porque pues güey Así es, sencillo Mi carnal fue el primero El que abrió brecha Para profesionalizar este pedo Y siempre se le tiene que reconocer Por eso Que sigue Marcando tendencia O sea Haciendo ahora Lo de los videojuegos Y demás Que le está yendo cabrón Pues está bien chingón Entonces pues me dio gusto Verlo por ahí también Después de eso Ya tuve una pausa Ya fue como Abrí el evento Y ya Ahora si iban como los nominados Y todo este rollo Para reconocer Y darles premios A todos estos creadores Me fui a sentar Me tocó junto a Luisito Rey Estamos Es que es bien cagado ¿No? Como se hace como esa combinación O sea En un mismo sector En la misma zona A un lado tenía yo A Luisito Rey Al otro lado a mi esposa Después seguía a Mr. X Atrás estaba Antrax Atrás estaban los Escabeche Entonces se hace un ensamble Bien chingón Y puedes estar como Volteando a todas partes Y están gente conocida Gente querida Yo puse por ahí Una fotografía Que De Lafter Que decía Wey pues hermanos Que conoces en internet Y pues que Se vuelve parte de esta Gran familia Extraña Y muy variada Pero que todos nos entendemos Entre nosotros Por lo que hacemos Y por lo que vivimos Todos los días Premiaron a Lon Roth Como mejor Como en la categoría De comedia Es wey Es muy cagado Está loquito Pobrecito No sé si lo tiraron De chiquito Lo digo con toda admiración Porque está muy cagado Y es de las pocas personas Que me hace gracia Y que me sorprende Que me tiene así Bobado con su contenido Porque está muy cagado Wey Si es Es un ser extraño Fuera de este mundo Y cuando lo ves Esa locura Que muestran los videos Es como todo introvertido Ya platicamos Para que se arme El escorpión Que tanto han querido El escorpión al volante En Storytales ganó Te vean a Emilia Esta chavita Que onda Es una pistola Es dinamita pura Esta niña Muy linda Súper Con una agilidad mental Y una forma de expresarse Bien chida Y al final Nos tomamos algunas fotos Varios de nosotros Y ella se acercó conmigo A pedirme una foto Y está bien chido Poder convivir Estas generaciones Una de las generaciones Más añejas De un servidor Y ella Una de las más jóvenes En este rollo Y todos somos parte De lo mismo Líder digital Ganó Bert Y Cristina Cristina La Costa También ganó Otra categoría Finalmente Muchas personas dicen ¿Por qué ganó Fulanito de tal Y no ganó Futanito de tal No sé Nadie sabe Es un dogma de fe Hablando ya como De crítica Acerca de los premios Como tal Revelación del año Gaby Mesa Lizbeth Rodríguez Ni la vi Ni la vi Ni la salud O sea Vi que estaba ahí Pero no la saludé No lo supimos Pero Dacia tiene un chingo De tiempo también Estando ahí presente ¿No? Ganó Yolo Ahí están los números De Yolo Lizbeth Rodríguez Te guste o no A lo mejor mucha gente Se encabrona Y le caga Y no sé qué Y lo he dicho varias veces Específicamente de números No sé si ustedes sepan Pero Lizbeth Rodríguez Es la youtuber Más vista De Latinoamérica Es la más vista Del último año En todo En todo YouTube En español Más allá De Luisito Comunica Más allá De Yuya Más allá De quien quieras De los grandes De cualquiera de los grandes Todo eso lo hizo En un lapso Más o menos de eso De un año No tengo nada contra Yolo Pues también su contenido Abarca una audiencia Bien chingona Su trabajo le ha costado Parte de las cosas Que no son como Tan coherentes Pues es eso Líder digital Pues líder digital Estamos hablando de eso O sea Hay que también Encontrar la palabra Líder digital Todo lo que tiene que ver Con internet No nada más Específicamente de YouTube Entonces pues bueno Otros años ha ganado Mi hermano Luisito Comunica Y ahora estaba nominado Juca, Bert Alex Fernández Calle y Poche Todos ellos tienen Contenido de calidad O sea Ahí Calle y Poche Son con las que menos me llevo Con Juca, con Bert Y con mi tocayo Pues güey Son super brother Pero El hecho de que estén ahí Se lo merecen cabrón Pero hay otros tantos Que tienen los mismos números Que ellos Es parte de este rollo De las premiaciones Que pues así es esto Hay que aceptarlas Agradecerlas Es parte de reconocimiento Creo que al final del día Y lo he dicho varias veces El reconocimiento más chingón Es el que ustedes dan A través de los clics A través de los gritos A través de las visitas De eso vivimos ¿No? Básicamente También tuvo un musical Este Alex Intec Siempre que había tenido Contacto con Alex Es a través de Whatsapp ¿No? ¿Qué onda güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé qué Buena onda siempre conmigo Y ahora Cantó Y ya me lo topé Ahí en el camerino Lo saludé Ya me había mandado Otros audios Haciendo imitación Del escorpión Y ahí aprovechamos Se puso la máscara Hice una imitación Muy cagada Estuvo muy chido Ahora sí les voy a decir Tien chingados Es el verdadero padre El escorpión dorado Y seguí cotorreando Ahí en el backstage Y al final Después de que estuve Un ratito también Ya en las gradas Me hablaron Para que cerrara el evento Como Alex Ya sin máscara Ya sin tanto troleo Y ya Me dejaron mucho improvisar Pues yo pedí permiso Me dejaron improvisar mucho Entonces de repente Decía algunas cosas Que yo quería O que aprovechaba Del público Y después regresaba Al guión Se necesita ahí Como mucha concentración Para no cagarla Porque sí Me pusieron un chorotototote ¡Ah! La explosión güey O sientan que están estancados ¡Ay! ¡Nada! ¿Qué pasó? De repente Ya estaba marcado así Los que estuvieron presentes O los que ya hayan visto La transmisión Vieron cómo salí corriendo Después de que estaba tirando Un chorote Y de repente Sonó así Una explosión Un como cohete Y todos dijeron Güey ¿Qué pasó? No sé qué Algunas se asustaron muchísimo Se ofendieron No hagan eso ¿Por qué? Al Jolsi Casi los deja ciegos Y se asfixian con la polvo Pero ya estaba planeado No sé pa' qué Yo me imaginé Que iba a tronar Y ahí iba a entrar Un video O el musical O algo así Pero se tardaron mucho ¿No? Fue ¡Pah! Y después de Y ya salió el video Como que les falló ahí La producción Para que tuviera justificación Pero yo reaccioné Porque soy muy buen actor Güey Entonces digo ¡Uy! ¡Tamán! Y sale Y ya me voy para atrás Y ahí estaban los de O sea Estaban atrás ya Los de Kabay Y los de Jin Y dije Este JNS Disculpen señorita Güey ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué pasó? Ellos también estaban sacadísimos El punto es que ya se metieron A hacer el musical final Yo me quedé ahí Justo en la entradita Del backstage Para entrar a darles un premio Y ya entro Güey Son unos íconos noventeros Muy cañón Y el resurgimiento Que ha tenido toda esa música A través de todos los conciertos Está muy cañón Está de aplaudirse Por eso les dieron El reconocimiento que les dieron Pero adentro Y les dije Una palabra cotorra ¿No? Hiciéndole así Buenas coreografías Y les dije ¡Ay! Muy bonito su bailable Muchachas Les salió muy bonito Su bailable y todo Unos lo tomaron Muy muy en risa Los que ya me conocen ¿No? Este bueno Regina Regina que es mi carnala Muriéndose de risa Angie no sé tanto Porque al final Saltando del tiempo un poquito Este Nos pasamos atrás del escenario Y ya nada más fui a A saludarlas A despedirme de ellas Y Angie ¡Ah! Nos dijiste bailables Como señoras Güey ¡Pinche bailable! ¡Ahora sí! ¡Bailaste bien compadre! Y ella lo dijo ¿No? Sí A 42 años Y ve Están cañonas Están guapísimas Cuerpasos Pues se cuidan Y le meten al gimnasio Y a la dieta Y a todo lo demás Angie no te enojes Muy bonito tu bailable Lo he dicho con esto Con todo Con todo respeto Y con toda admiración Y cuando estamos en lo del bailable De repente dice ¡Ay! Te vas a quedar a bailar Y acá no No, güey Digo pues güey Claro Le entramos Y ya Empezó a poner la coreografía Regina Y empezamos a cantar La calle de la sirena Y entonces ya Ellos estaban muy abiertos A que se acercaran Todos los youtubers Ya todo el mundo Se hizo un desmadre Se pararon Y decían ¡Ya vengase para acá! Y de repente Hay unos musicales Que ese musical En algunas partes Se le escucha bien culero ¿Por qué? No es culpa de ellos Es culpa mía ¿Por qué es culpa mía? No porque cante feo Sino porque Le acercaba el micrófono A diferentes youtubers Rando Que empezaban a cantar No son cantantes Pero esa era parte Del desmadre Ya todo el mundo Estaba cantando Yo todo el mundo De repente ya Se perdió La línea del escenario Porque estaban los de seguridad Ahí como que detenidos Y después JNS Y Cabá Empezaron a subir gente Y ya se hizo un desmadre Y se hizo una fiesta Y estuvo bien chido Y así fue el cierre del evento Me la pasé muy bien Al final Estuvimos tomándonos Algunas fotos En la alfombra roja Nos fuimos a la fiesta Ahí todavía cotorré Con algunas personas Creo que después Hizo el after En la casa de Rayito Ya estoy grande Al siguiente día Como campeón Ahí estábamos El George y yo Y nos fuimos a Mazatlán A dar la conferencia Muchas gracias A todas las personas Que fueron allá a Mazatlán A pesar de las condiciones Que estaban viviendo En Sinaloa Nos fue muy bien Y el lugar Y el lugar estaba atascado Ahí están también Algunas de las imágenes Y es parte De lo padre O sea Ahorita se me bajaron Las defensas Y estoy enfermo Por eso Por los cambios de clima Porque no paramos Y demás Pero pues es bien chigón Y bien rico Romperte la madre En lo que te gusta Entonces bueno Es parte de todo esto Y es parte De lo que estamos viviendo Con esta premiación Y todo esto Le agradezco muchísimo A los Elliot Por tomarme en cuenta Y le agradezco muchísimo Sobre todo Sobre todas las cosas A ustedes Por darle play A este video A este anedotario Y seguiremos creando Y como se los digo En muchas partes O sea Hoy más que nunca Tu play es valiosísimo Cuánta cantidad De contenido existe En internet No solamente en YouTube Sino en todas las plataformas En las películas En las series En todas las redes sociales Y si tú Me estás regalando Todo este tiempo Para que yo te platique Esto Y para que te dé Los diferentes videos Que hago No tengo forma De agradecerlo O sea Muchas gracias Y tú decides Que contenido Le va bien Y que contenido Es intrascendente En internet Así tú Que todo el éxito De cualquier youtuber O el fracaso Y que tire la toalla A otro Depende muchas veces De ti Porque le dices Me gusta lo que estás haciendo Con tu play Y le dices No me importa Lo que estás haciendo Con tu desdén O dándole click A otro video ¿Me explico? O sea Ustedes deciden Que tipo de internet Tienen Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este video Este anécdotario Ya sabes que puedes Sugerir otros tantos Para que los compartamos A través de este canal Que se llama La Gata Suscríbete Y comparte este video Por todo el planeta Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Chau La Gata Gracias por ver el video.